Supongo que esta será la última vez que pueda mostrar mi cara en este pueblo. ¡Eso es el espíritu, Calamardo! Muy bien, fanáticos del fútbol. ¡Aplaudan a la super banda de Mundo de Bikini! ¿Qué peces tan feos son estos? ¿Estaremos cerca de un depósito de desechos tóxicos? Creo que me voy a enfermar. Muy bien, todos. Acabemos con esto. Un, dos, tres, cuatro. ¡Caja secreta! Nunca me habías hablado de tu caja secreta. ¡Oye, aleja tus manos, Bob Curioso! Esta es mi caja secreta. Además, si te muestro lo que hay adentro, ya no sería un secreto. Cielos, Bob. Si pudieses ver lo que hay adentro, tu vida cambiaría. Está bien, Patricio. Yo sé todo sobre secretos. ¿Lo sabes? Yo soy trillones de secretos. ¿Cómo cuál? Bueno, no es un secreto que lo mejor de un secreto es secretamente decirle a alguien tu secreto, agregándole otro secreto secreto a su colección secreta de secretos. ¿Quieres escuchar uno de mis secretos? Yo quiero. Bien, veamos. Sabías que eres mi mejor amigo. No lo creo, pero ahora dime otro secreto. Bien, secretamente soy un poco ingenuo. Nunca volveré a verte de la misma manera, Bob Esponja, cielos. Dime otros secretos. Bien. Adoro mi trabajo en el crustáceo cascarudo. Me encantan mis zapatos, me gusta la mermelada, me chupo los dedos, nunca he ido a una biblioteca, me gusta pescar me gusta, me gusta mantener... Me agrada Patricio, me gusta mi casa, no me gusta trabajar y mantener conversaciones, me gusta bailar y moverme hasta los lados, no he obtenido mi licencia de conducir y para hacerlo más corto estoy usando tres piezas de ropa interior. Cielos, nunca lo habría imaginado. ¿Ahora me vas a enseñar lo que hay en tu caja secreta? No, Bob Esponja, es solo para mí y tú nunca lo verás. Tú podrás ser un libro abierto, Bob Esponja, pero yo soy un poco más complicado. Los pensamientos dentro de mi mente son un enigma. Escucha, Bob, ¿por cuánto tiempo seguirás con esto? Dame, cuando muera, aléjate de mi funeral. De veras, tengo que... Pues, esta Kangaroo Burger puede ser la más... Horrible, pútrida, mal preparada, atroz, poco apetitosa, repugnante excusa de un emparedado que nunca tuve el desagrado de deslizar por mi garganta. ¡Espera! Y maldigo a esta Kangaroo Burger y a todos los que la disfrutaron antes con una bien merecida tumba. ¿Entendiste? Pero no tiene ningún sentido. La Kangaroo Burger es un bien absoluto. Nadie es inmune a sus sabrosos encantos. Nadie más que yo. Pero estás seguro. ¿Acaso esto te parece inseguro? No. Bien, ahora ve a correr la voz. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sigue viva! ¡Qué deliciosa! ¡Cuántos años desperdiciados! ¡Duca Grejo, tengo una idea! ¿Qué voy a hacer? Si no se me ocurre una idea, tendré que cerrar el negocio. ¡Don Kangaroo, tengo una idea! ¿Por qué nadie me da una idea? ¡Don Kangaroo, tengo una idea! ¡Por el gran Neptuno en el cielo, necesito una idea! ¡Don Kangaroo, tengo una idea! En nombre del dinero, ¿qué esperas, muchacho? ¡Dime! Muy bien, Don Kangaroo, prepárense. No se molesten sentarse porque se levantará en cuanto vea esto. ¡Tarán! ¡Por la barrera de coral, carne putrefacta! ¡Don Kangaroo, no es carne podrida, es carne pintada, color burgers! ¡Vienen seis elegantes colores! ¡Señor Calamardo, venga a ver! ¿No se ven apetitosas? ¡Muy sabroso, señor! ¡Espera! ¡Dame una naranja hambúrguer con extra de morado! ¿Qué vendrá después? ¿Batidos con lentejuelas? ¿Papas fritas con lazos? ¡No! ¡Cala hambúrguer, cala hambúrguer! ¡Aquí es donde solía estar el crustáceo cascarudo! ¡Oh, sí! ¡Qué vergüenza! ¡Aiga, señorita! ¿Sabe dónde podríamos comer algo por aquí? ¡Sácame a la munción! ¡Oigan, esto no es tan malo! ¡Podemos hacerlo! ¡Oye, Patricio, sube acá! ¡El aire es bueno! ¡Lo haré rápido y lo superaré! ¡Bola de cañón! ¡Oigan, perdí mis pantalones! ¡Hola, Bob Esponja! ¡Muy bien, Patricio! ¡Lo lograste! ¡Don Cangrejo! ¡Suba acá, don Cangrejo! ¡Ira, cangrejo! ¡Estira tierra, señor Calamardo! ¡Tierra a la vista! ¡Se ve muy bien, don Cangrejo! ¡Ven, Calamardo! ¡Te estás perdiendo el secado! ¡Vamos, Calamardo! ¡Calamardo! ¡Ven, no lo haré! ¡Pero no me gustará! ¡Calamardo! ¡Calamardo! ¡Calamar! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aquí estamos! ¡Esto es muy fácil! Quizás tengo una segunda roca aquí arriba. Una vez que se te habitúan las patas, no es tan malo. ¡Somos los egos del mar y la tierra! ¡Oigan, es un lugareño! ¡Hola! ¡Somos de las profundidades! ¡Conoces a Renita! ¡Tres, dos, uno, bueno! ¡Qué tiñan mi piel! ¡Lo hicieron! Mejor voy a felicitarlo. ¡Bob Esponja! ¡Patricio! ¡Es un lugareño! ¿A dónde fueron esas criaturas? ¡Santa quechucha! ¡No pueden comerse a mis amigos! ¡Rata salada! ¿Qué sucede, confiable compañera? ¡Mantaraya! Oye, Bob Esponja, ¿por qué no nos persigue? Parece estar congelado. Co-co-co-co-co-co-co-co-co. Parece estar aficionado en una especie de cámara. Hecha de salsa tártara. Esto es increíble. El malvado Mantaraya es el más grande archirrival de Sireno y Chico Percebe de todos los tiempos. ¡Ay, tengo tantas preguntas que hacerles! ¿Qué haces? No debemos tocar nada. Pero tú dijiste que tenías unas preguntas. ¿Habrá problemas? ¡Esa no es una pregunta! Dijeron que no tocáramos nada, incluyendo descongelar a un superniciano. ¡Estoy libre! Oh, en realidad, señor Mantarraya, solo su cabeza está libre. Por la suprema autoridad de la maldad, yo, el malvado Mantarraya, les ordeno que me liberen de esta prisión helada de inmediato. ¡Ahora! Bueno, eh, señor malvado Mantarraya, no podemos hacerlo. ¿Por qué no? Porque usted es malvado. ¿Quiere decir que si yo fuera bueno, entonces me dejaría ir? Por supuesto que sí. Entonces, en ese caso, soy bueno. ¿De veras? Sí, de veras. ¿De veras, de veras? Sí, sí, de veras, de veras. ¿De veras, de veras, de veras? Sí, sí, ya, soy bueno, soy bueno. Ahora sáquenme de aquí o sufrirán las terribles consecuencias. ¡Lo liberaré! ¡Necios! ¡Prepárense a ser erradicados! ¡Sí! Jimmy. No puedo pasar toda la noche aquí. Yo tengo una vida. Bueno, si no quieres mi dinero. ¿Dinero? Si abrimos hasta más tarde, ¿nos darías todo tu dinero? Claro. Señor Caramardo, bienvenido al turno nocturno. De ahora en adelante, el clustáceo cascarudo abrirá las 24 horas del día. ¿Qué? Cielos. Ahora nunca tendremos que dejar de trabajar. Escucha, Don Cangrejo. Los veré en la mañana, chicos. No puedo quedarme aquí toda la noche. Tengo una vida. ¡Don Cangrejo! No es fabuloso, Calamardo. Juntos tú y yo por horas y horas y horas. Y mañana cuando salga el sol, ya será mañana y aún estaremos trabajando. Será como una pijamada, solo que estaremos sudados y cubiertos de grasa. ¿Estás listo para disfrutar, Calamardo? No. ¡Qué bien! ¡Porque tenemos clientes! Ten. Golpéame tan fuerte como puedas. Psst. Calamardo, estoy trabajando en la cocina. De noche. En toda la cabeza. Oye, Calamardo, adivina. Estoy cortando la lechuga en la noche. ¡Mirenme! Estoy haciendo el baño. De noche. ¡No! ¡Me quemé la mano! De noche. Noche, noche, noche. Noche, noche, noche. Noche, no, 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 no. ¡Noche! ¿Me harías el favor? ¡Oigan todos! ¡Hoy es el día de Liv Erikson! ¡Hinga, dinga, derga! Escucha, Patricio. Es el día de Liv Erikson. Dejó una nota. Bob Esponja. Salí a buscar más papel gigantesco. Eh, Patricio. Posdata. Feliz día de Liv Erikson. Ay, fue un intento en vano. No es tan mal parecido para ser psicópata. Un momento, Patricio. ¡Yo soy el psicópata! ¡Oh! Aceptamos eso como una confesión. Bob Esponja, ahí estás. Te dejo solo por un minuto y destruyes media ciudad. Deberías avergonzarte. ¿Conoce a este sujeto? Por supuesto que sí. Fui yo quien le dio el uniforme para empezar. Él es mi responsabilidad. ¡Oh! ¡Oh! Y en conclusión, estudiantes, rojo significa detenerse, verde significa avanzar. Eh, ¿esponja? Sí, señora Paz. Me gustaría verte después de la clase. Dentro de seis meses, ¿me oíste? Aquí vienen mis padres. Amor mío, ya estamos aquí. Vamos, Bob. Date prisa, hijo. Tu madre nos preparó la cena. Hola, mamá. ¿Cómo está, estimada señora? Ayudaré con el equipaje. Denme un minuto. Ya es hora de que nos despidamos, piedrecilla. ¡Hemos compartido mucho! Calamardo. Hasta la vista. Adiós, esponja. Adiós. Adiós, esponja. Adiós. Adiós, esponja. Adiós. Adiós, esponja. Adiós. Vamos, cariño. Adiós, Patricio. Adiós, playa querida. No, no te vayas. Esponja se va, se va, se va. Esponja se va, se va, se va. Esponja se va, se va, se va. ¡Esponja! ¡Se alarga! ¡Se alarga! ¡Mira eso! ¿Qué es esta cosa? ¡Es un vasto mundo giratorio de blanco placer brillante! ¡Libera tus sensaciones con una cascada de suaves almohadillas de emociones y comodidades que nunca has sentido antes! ¡Cielos, Patricio! ¡Eso fue hermoso! ¿Qué? Solo estaba leyendo esta envoltura de caramelo, ¿ves? ¡Patricio, ponte de nuevo tu casco! ¡Sabes que no hay agua en la casa de arenita! ¡No pasa nada, Bob Esponja! ¡Esta cosa es agua! ¡Mira! ¡Eso pongo que tienes razón! ¡Estamos seguros aquí! ¡Quítatelo! ¡No hay nadie mirando! ¡Ah! 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 ¡Miren todos! ¡Aquí estoy! ¡Apareció Bob Esponja! ¿Bob Esponja? ¡No! ¡Por favor, déjenme entrar! ¡No comprenden! ¡Por favor! ¡Vamos, Bob Esponja! ¡Me tenías preocupada! Creí que te había pasado algo malo. ¡Vamos! ¡Tenemos tiempo para una aventura más! ¡Espera, arenita! ¡No hay tiempo para eso! ¡La hibernación! ¡Arenita, debes hacer tiempo! ¡Es importante! Yo soy un hombre. Bien, arenita. Ya... ya... no puedo jugar contigo. ¡No soporto los juegos! ¡Me están destruyendo! ¡Ah! ¡Bien! ¡Ya lo dije! ¡Prométeme que seguiremos siendo amigos! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Esto no es fácil para mí! ¡Arenita! ¡Aaah! ¡Cree que nunca lo diría! ¡Pero gracias a Neptuno por la hibernación! ¡Aaah! 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 ¿Quiénes son ustedes? ¿Bambú? Solo uso materiales compuestos en el mango de mi red. ¿Materiales compuestos? ¿No materiales compuestos? ¡Siguiente pregunta! ¡Siguiente pregunta! ¡Siguiente pregunta! ¡Siguiente pregunta! Hola... Hola, Kevin. Hola. ¿Cuál es tu pregunta? Hola, Kevin. Como sea. ¡Siguiente pregunta, por favor! Hola, Kevin. No le ha fracasado Muy bien, ustedes de allá atrás Hola, Kevin ¿Acaso alguien aquí tiene una verdadera...? Hola, Kevin, soy tu mayor admirador Eres muy amable ¡Seguridad! No esperaría cualquier cosa por ti ¿Por qué no saltas de un edificio? ¡No! Cualquier cosa Golpéate en la cara ¿No te duele eso? ¿Quieres lastimarme, Kevin? ¡Eso es lo mejor! ¡Es genial! Tenemos que llevarlo a pescar medusas con nosotros No, Kevin, no, es un idiota Escuchen, no dejaré que entre al club Solo quiero ver cuántas veces puede ser picado Antes que se vaya corriendo a casa como un bebé Kevin es un genio Adoro a Kevin Oye, chico ¿Qué te parecería una prueba para entrar a los observadores? Despeque ¡Me encantaría! Hola, se ha comunicado con un talento no reconocido Deje el mensaje después de... Suena como que tienes un animal agonizante que atender, viejo amigo Calamarino elegante de la clase de bandas Te escuché tocando la caja registradora Eh, algunas veces ¿Y cómo está tu ceja única, eh? Es grande y además valiosa Ahora soy líder de una gran banda Y se supone que tocaremos en el tazón de burbujas la semana entrante Es correcto Yo vivo tu sueño, Calamardo El problema es que estoy ocupado la semana entrante Y quería saber si tú y tu banda podrían sustituirnos, amiguito ¿Qué te parece? Yo, pero yo no, no puedo... No sabía, ni siquiera tienes una banda Bien, te dejo para que vuelvas a la industria del servicio Ahora detente Ocurre que yo no tengo comida rápida Tengo una banda Y tocaremos en el famoso tazón de burbujas ¿Qué piensas de eso, chico refinado? Buena suerte el próximo martes Espero que la audiencia lleve mucho ibuprofeno Debo marchar y hacer una banda rápido Marchar Chiste de banda Me saldré en un Santiamenzi Dos mil años más tarde ¡Saltes cangreburgers! ¡Un cefalópodo congelado! ¡Saltaré en un Santiamen! Saludos primitivos Bob, Bob Esponja, ¿eres tú? ¿Bob Esponja? ¡No! Soy Esponja, tron Bienvenido al futuro ¿Eh? Bienvenido al futuro Ah, el futuro, ¿qué? Muy bien ¿Qué, qué, qué está sucediendo aquí? ¿Por qué todo es color cromo? ¿Eh? En el futuro todo es color cromo Pero... Pero... Oh, cienos... ¡Imposible! ¡Está mintiendo! ¡Es cierto! Claro que es cierto, Calamardo Solo pregúntale a mis clones Los esponjatrones X, Y y Z ¿Y hay otros con los nombres de las demás letras? Para todas las 486 ¡Imposible! ¡Oh, gracias! ¡Ey! ¡Por favor! Los pasajeros deben permanecer sentados Y no sacar sus aletas por las ventanas ¡Ey! ¡La compuerta se cerró! ¿Cuál es eso? ¿Un olor? ¿Una especie de olor oloroso? ¿Olor a un olor de... oloroso? ¡Achúas! ¿Eh? ¡Achúas! ¡Ah! ¡Ya llegaron! ¿Traigo de nuevo el altoparlante? ¿Vieron mi señal? ¡Hola, papá! ¡Hola, mamá! ¡Hijo! ¡Nos reconociste esta vez! ¿Por qué no reconocería a mis padres? ¡Nunca fuiste muy astuto! Bien, ¿y cuándo nos invitará a pasar? Probablemente olvidó dónde está. ¡Yo sé! ¡Oh! ¡Déjame ir primero para que no nos perdamos! ¡Tómense de las manos! ¡Muy bien! ¡Casi llegamos! ¡Bien! ¡Suéltense a las tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Buen trabajo! ¡Bien por Patricio! ¡Ja, ja, ja, ja! Iré por las bebidas. ¡Caracoles! ¡Pusiste el líquido dentro esta vez! ¡Oh, hijo! ¡Debiste pasar toda la noche haciéndolo para nosotros! ¡Te amamos! ¡Hijo! ¡Es que él me mostró lo inteligente que eres ahora! ¡Ahora creo que te visito por primera vez! ¿No es así, Janet? ¿Puedes apostarlo, Marty? ¿Janet? ¡Marty! ¡¿Quiénes son ustedes?! ¡Marty! ¡Estoy asustada! ¡Disculpen! ¡Esta hermosa pareja te pertenece! ¡Han estado al frente de mi casa todo el día preguntando dónde está Patricio! ¡Y me están volviendo loco! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Vaya, hijo! ¡Por fin nos reconociste! ¡Y recordaste vestirte esta vez! ¡Oh, es cierto, cariño! ¡Nosotros no tenemos hijos! ¡Oh, sí! ¡Te he dicho lo hermoso que eres! ¡Tus tentáculos! ¡Tu nariz! ¡Tus ojos! ¡Un poco ladeados! ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Ahora que he sido inmortalizado en cera! ¡He conquistado todos los medios artísticos! ¡Vamos, mi precioso reflejo! ¡Sonríe! ¡Esperen, Calamardo! ¡Te dejo a cargo de todo mientras no estoy! ¡Oh! ¡Confía en mí, señor! ¡Cuídese y regrese! ¡Mejórese pronto! ¡Lo extrañaremos! ¡No haga otra cosa más que sonreír! ¡Muy bien, Bob Esponja! ¡Volvamos al trabajo! ¡Mi primer gran acto oficial como nuevo gerente es darte un ascenso a ti! ¡Ah! ¿En serio? ¡Estarás a cargo de la caja registradora! ¡La caja registradora! ¡Cielos! ¿Y quién se encargará de la parrilla? ¡Lo harás tú! ¡Es parte del ascenso que te mencioné! ¡Ahora usarás dos sombreros! ¡Tú tomarás las órdenes! ¡Y luego las harás! ¡Es el mejor día de mi vida! ¡El mío también! ¡Espera! ¡Yo estaré en la parrilla y en la caja registradora! ¿Y tú qué harás? Tengo deberes importantes de jefe que cumplir, ¿sabes? ¡Nos vemos! ¡Calamardo! ¿Y ahora qué? ¿No me enseñaste cómo usar... ...la caja registradora? Presionas los botones y colocas el dinero adentro. ¡Bien! ¡Te dejo solo! ¡No puedo creer que esto esté pasando! ¡Ay! ¡He comenzado a vivir! ¡Ven, Calamardo! ¡Te has superado a ti mismo! ¡Un hermoso día de excesos y relajación con Paga! Supongo que me siento un poco mal por el pobre Bob Esponja... ...ocupándose de todo, vaya... ¡Ah! ¡Olvídalo! ¡Seguramente está detrás de la caja registradora con esa cara de estudiante! ¡Hola, Bob Esponja! ¡Hola, Patricio! Oye, ¿podrías darme cambio de esta moneda? ¡No hay problema! ¡Aquí tienes! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Olvidé enseñarle cómo dar cambio! ¡Bob Esponja! ¡Hola, Calamardo! ¡¿Terminaste los deberes?! ¡Aún no! ¡Ahora recordé que necesito cambio de este dólar! ¡¿Quieres monedas de 25 o 10 de 10 o 20 de 5 o 100 centavos o una de 25 o 3 de 7, 7 de 5, 10 de 1 o si me das 5? ¡Muy bien! ¡Adiós! ¡Amigo palo! ¡No! ¡Amigo piedra! ¡No! ¡Amigo lavamanos! ¡Casi! ¡Ya sé! ¡Amigo burbuja! ¡Esto... es... ¡Genial! ¡No! ¡No! ¡Casi! ¡Alma! ¡Aaah! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡No se paso! ¡Has estado molestando al toro! ¡Nos cuerdos! ¡Aah! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Para Tim! Es tu propio pedacito de tejas. Mira esto, arenita. Tenemos cuadrados, bacacoas gigantes, pasteles caseros y nuestros propios sombreros de 38 libros. Entonces, ¿qué piensas? ¿Te quedarás? No llores, arenita. Iré por tus maletas. No estoy llorando. Estoy riendo. Aprecio lo que tratas de hacer, Bob. El hogar no está donde hay barbacuas o pasteles. Está donde te rodean otras criaturas que se preocupan por ti. Botemóvil, ¿dónde estás? Niña Percebe, lo encontré. ¿Sigues quemándote con el tubo de escape, Niña Percebe? Es la burbuja mala. En toda su mala redondeza. La AYE, una mezcla especial para bailar. ¡Auxilio! 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 ¡Santo Crustacio Cascarudo! ¡El archienemigo de Fritón y Niño Percebe! ¡La burbuja mala! ¡Es increíble! No puedes salvarlos, Esponja Nubela. Están bajo mi pavorosa tensión superficial. ¡No entiendes! ¡Eres mi villana favorita! ¿Cuidas tu autógrafo? ¡Oh, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Tanto! ¡Atrás! ¡La punta! ¡Oh, oh, oh! ¡Cuida la punta! ¡No! ¡Ajá! ¡Nos salvaste, hijo! ¡Sí, eres un héroe! ¡Lo soy! ¿Quieres dar otro paseo en el bote móvil invisible? ¡Oh, qué diversión! ¡Qué gran emoción! ¡Voy corriendo como una exhalación! ¡Al bote móvil invisible! ¡Bob Esponja! ¡El Niño Percebe! ¡Entre entonces se les fundió un fusible! ¡Voy corriendo como una exhalación! ¡Había una vez! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Perfecto! ¡Yo gané! ¡Muy bien! ¡Perdedor! ¡Cangreburgers gratis para todas! ¡Tontos! ¡No tienen buen gusto! ¡No hay nada malo con esta maravilla! ¡Anda! ¡Ajá! ¡La joven! ¡La joven! ¡La joven! ¡La joven! ¡La joven! ¡Oh, está bien! ¡La mía no es buena! ¡Pero por qué creen que la suya es mejor! ¡Dame esa! ¡No! ¡No hay nada malo con esta maravilla! ¿Por qué esto sabe tan bien? ¡Voy a probarla una vez más! ¡No hay nada malo con esta maravilla! ¡No hay nada malo con esta maravilla! ¿Entonces qué piensas? La tuya es superior. ¡Oh! Quizás un cuento te animará. Se llama El Percebe Feo. Una vez hubo un Percebe Feo. Era tan feo que todos se murieron. ¡Fin! No me ayudo en nada. ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Bob Esponja! ¡Hola, abuela! Entra y siéntate un rato. Toma una galleta, Bob Esponja. ¡Abuela! ¡Haces las mejores galletas en todo el fondo del mar! ¡Oh, sí! ¡Las galletas de la abuela! Ahora, ¿quién quiere chupar la cuchara? ¡Yo, yo, yo, yo! Entonces, condujo todo el camino hasta su casa con las ventanas abiertas y se moría de frío. Cuéntame otro cuento de cuando yo era bebé, abuela. ¡Son las tres! ¡Llegaré tarde al trabajo! Súbete a mi auto. Yo te llevaré. Gracias, abuela. Bob Esponja, no tengo tu besito. Es cierto. ¡Adiós! ¡Y gracias por traerme! Gracias, Calamardo. ¡No es grandioso! ¡Todos están de buen humor! Aposté tu contrato y perdí. Buena broma, don cangrejo. Bien debo hacer cangreburgers. Me temo que ya no trabajarás más aquí. Por favor, dígame que no es una broma. Vamos, dígale que no es más que una broma cruel. Dígale... Yo adoro las bromas crueles. Lástima que no esté bromeando. Ahora trabajas para mí, Bob Esponja. Ahora ponte tu balde casco oficial del balde de bocados. ¡Pero don cangrejo! ¡No quiero trabajar para él! ¡Quiero trabajar para usted en el crustáceo cascarudo! Lo siento, muchacho. ¡No tengo la culpa! ¿Sería alguien capaz de romper esta bella relación de comprensión y amistad? ¡Yo sí! ¡Papis, pon ya! ¡Don cangrejo! Cometiste un gran error, cangrejo. He estado jugando cartas durante 15 años esperando esta oportunidad. Nunca pude arrancarte la fórmula secreta de las cangreburgers. Pero ahora tengo a quien las prepara mejor que nadie. Te enviaré a la quiebra. ¡Don cangrejo! ¡No me esponja! ¿Me devolverías mis tenazas? ¿Qué es este lugar? Ciencia. Muy bien. Estoy listo para mis cangreburgers. Bueno, de hecho, señora Moplankton, yo tengo... ¿De qué? Quizás no has entendido. Ahora trabajas para mí. Y como tu nuevo jefe, te encomiendo que prepares una cangreburger en este instante. O si no, me veré forzado a arrancarte el cerebro y trasplantárselo a mi robot jefe. Así que a cocinar. Cocina. El letrero dice cocina, pero mi corazón dice pricio. Y ahora, le he colocado un peso adicional. Dos malvadiscos. ¡Vamos! 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 Oh, Gary. Ya sabes lo que dicen. La curiosidad mató al caracol. Cuidado con esos ojos saltones, pequeño molusco. Dulces sueños, Gary. ¡Oye! ¡Por aquí! ¡Espera un momento! ¡No tengo licencia para conducir! Fondo de bikini, licencia de conducir. ¡Cielos! ¡Licencia para conducir! ¡No puedo creerlo! ¡Soy muy fotogénico! Fin de camino. Debí dejarme el bigote. ¿Cómo pude olvidar la regla más importante del manejo? ¡El cinturón de seguridad! ¡Ven! Desde aquí veo el crustáceo cascarudo. Señora Paz, mire. Me dieron mi licencia para conducir. ¡Eso ni en tus sueños, señor Bob Esponja! ¡No! ¿Dónde estoy? ¿Ese soy yo? ¿O este soy yo? ¿O todavía estoy soñando? Este debe ser el sueño de Gary. Tengo que echar un instante. ¡Vaya! ¡Qué cantidad de libros! ¿Pero dónde estará Gary? ¡Gary! Disculpe, señor. No ha visto... ¿Bob Esponja? ¿Gary? ¿Cómo osas violar el santuario de mis sueños? ¡Gary! ¡Puedes hablar! En los sueños, las limitaciones terrenas no detienen al intelecto. ¿Qué quieres decir? Ven. ¡Trope la burbuja! ¡Explote la burbuja! ¡Explote la burbuja! ¡Explote la burbuja! ¡Explote la burbuja! Acabemos esto de una vez para irme a casa a tocar el clarinet. ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Un momento! ¡Oigan! ¡Yo no tengo derecho a opinar! ¡Te veré luego, Bob Esponja! ¡Las cosas están un poco extrañas por aquí! ¡Hasta luego! ¡Feliz día de Lee Ferryxson! ¿Está vivo? ¡Por supuesto! Si no, no podría contar chistes tan graciosos. Podrían darme una planilla para empleos. Traje mi propia espátula. Llamé más temprano, pero no hablé porque estaba nervioso. ¿Tienes referencias? ¡Un momento! Si tú eras el del teléfono y el del autobús... ¿Quién jugaba con las luces? ¡Nosferatu! Ya casi es hora, Gary. Sí, yo también siento mariposas. Esa es la cosa más emocionante que haya pasado en la historia de la historia. ¡Gary comenzó! ¡Oh, Jan! Tengo un gran problema. ¿Cuál es tu problema, Amy? Tengo todo este dinero y no sé qué hacer con él. Y además, tengo hambre. ¿Quién está ahí? ¿De dónde tiene eso? ¡Yupi! ¡Es Don Cangrejo! Así es, Elmi. Me enteré de tu problemita y vine a ayudar. Así que... ¡Síganme! ¿Dónde estamos? Vamos, pues estamos nada menos que en el Crustáceo Cascarudo. ¿Dijiste Crustáceo Cascarudo? Así es. Crustáceo Cascarudo. Hogar de la mundialmente famosa Cangre Burger. ¿Y qué es una Cangre Burger? Pues es la comida que más te hace la poca agua en los siete bares. ¡Aquí estoy, Gary! ¡Aquí estoy! Comenzamos con una cojosa carne de primera a la plancha. Agregamos frescos vegetales, salsa secreta y el pan. ¡Voilá! Una Cangre Burger. ¡Quiero una Cangre Burger! También yo. ¿Qué les pareció la Cangre Burger, chicas? ¡Oh, mira, Gary! ¡Ahí estoy yo de nuevo! Dos clientes satisfechos. Así que, ¿por qué no viene hoy y se come una Cangre Burger? ¡El crustáceo Cascarudo gasta su dinero aquí! ¡Eso fueron los mejores 60 segundos de mi vida! Bueno, hora de dormir. ¿Ah, sí? Pues creo que eres feo. El amarillo es feo. Patricio, ¿de qué estás hablando? No, pero ya no quiero ser tu amigo. Le das mala fama a los del fondo del mar. Si tuviera un dólar por cada cerebro que no tienes, tendría un dólar. Hey, Patricio, me parece que hay un trabajo en la tienda de mascotas como papel de periódico. ¡Eso te hace un gran imbécil, imbécil! Sí, eso significa que eres... ¡Tú también! ¡Y tú eres un pavo! ¿Qué es eso? Lo que tú eres. Tú eres uno mayor. Sigue siendo amarillo. ¿Y sabes qué más es amarillo? ¿Qué? ¡Tú eres! ¡Sí! No importa cómo me llames, porque no deseo volver a verte nunca más. ¡Ay, pamplinas! ¡Calamardo! 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 Patricio, tu vaso está lleno. Es cierto. ¡Calamardo! 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 Lo siento, chicos. Se me acabó la soda. Buscaré un poco más. ¿Por qué no se queman aquí? ¡Y conversan! ¡Calamardo! ¡Calamardo! Debo irme lejos ahora mismo. ¡Ahí es sorpresa! Los invité y los dejé solos. Bien, Calamardo, ¿qué aprendimos hoy, eh? ¡Adivina, Calamardo! ¡Bob y yo somos amigos de nuevo! Nada en los Siete Mares tiene mayor importancia. Ni siquiera esa belleza de curvas divinas. Lo veo, don Cangrejo. Una cangreburger con queso. Un clásico. No es la comida, chico. Es la dama de las curvas divinas que come allá. Oiga, esa es mi profesora de conducir, la señora Puff. ¿La señora Puff? ¿Oh, es casada? No, don Cangrejo, ella es soltera. ¿Y qué pasó con el señor Puff? A ella no le gusta hablar de eso. ¿Qué no daría yo por tener una dama así entre mis tenazas? Oiga, ya sé, don Cangrejo. ¿Por qué no lo llevo hasta allá y lo presento? No, 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 chicos, soy muy viejo. Y tengo la cáscara dura para el amor. Además, mira mi ropa. Oh, vamos, don Cangrejo, se ve genial. Espere aquí, iré a romper el hielo. Bob Esponja, espera, no, estoy muy nervioso. Hola, señora Puff. Usa el freno, Bob Esponja, cuidado con el árbol a la izquierda. Señora Puff, no estoy conduciendo. Oh, lo siento, Bob Esponja, no esperaba encontrarte aquí. Yo trabajo aquí, señora Puff. ¿Quiere conocer a mi jefe? Oh, cielos, yo no. ¡No se mueva! Señora Puff, me gustaría presentarle a... Señora Puff, me encantaría presentarle a mi jefe, don Cangrejo. Hola. Don Cangrejo, diga hola. Vamos, don Cangrejo, solo diga hola. Quizás en otra oportunidad. No, espere, solo está tratando de decirle algo. ¿Don Cangrejo? Yo no la entiendo. Creo que don Cangrejo dice que estaría encantado de darle un puñetazo. ¡Cielos! De adivinar su peso. ¿Qué? No, espere, él quiere tener... ¡Una cita! ¿Es eso cierto, don Cangrejo? ¿Quiere tener una cita conmigo? ¿Qué responde? ¿Qué respondo? Lo que respondo es que tiene el don de la palabra, don Cangrejo. Aún tengo el toque.